Hola amigos youtuberos, soy Diego Baca, soy Ed, contigo y compadre Mois desde El Spot, queriéndoles compartir una canción que en realidad es un concepto que habla sobre la vida y se titula Seres Infinitos, espero les guste. Descansa, el tiempo y sus segundos se van rápido, despertar, la vida y sus colores crean la realidad. Y verás el arte de la vida y agradecerás, entenderás lo bello de ser ciego en la oscuridad. Y el camino que elegimos nos mantiene confundidos entre tantos individuos, somos seres infinitos. Hoy, dibuja un paisaje en el que tú no estás, buscando en tus colores la oportunidad, poder crecer consciente e imaginar un mundo en donde llenas tu tierra. Y empezar, tomarse de la mano y saber fracasar. Y empezar, idealizar, idealizar, mediante corrientes que no entenderás. Y verás el arte de la vida y agradecerás. Entenderás, entenderás lo bello de ser ciego en la oscuridad. El camino que elegimos nos mantiene confundidos entre tantos individuos, somos seres infinitos. Hoy, dibuja un paisaje en el que tú no estás, buscando en tus colores la oportunidad, de crecer conscientes e imaginar un mundo en donde solo creas tu verdad. Especialidad de la vida y disfruteninar, Música Amor afternoon amacán Conall Amor Adán Adán Amor Gracias por ver el video.